Este es mi casa. Y soy feliz en este mundo. Amo a tener muchos amigos. Y viajar en mis sueños. ¿Sabes algo? Tengo VIH y soy igual a ti. Apóyanos a erradicar el estigma y la discriminación. Infórmate mejor sobre VIH y SIDA. Un mensaje de los niños y niñas de 8 for 8 y Mente Pública. Gracias por ver el video.